Nado un tapón ando, mi querce cosme está sin tan nabo Si tú rora botas y bón, con mi un hende no que te acumbó Explícame ti con nando, tú ría temez un canción Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un tapón y bón, con mi hón, con mi hón, con mi hón, con mi hón Paso de relación de tres vaqueda pega, ando feliz y dato un cosco bom por horta Nado un tapón y bón, con mi hón, con mi hón, con mi hón Quanto tempo a mi ha pasado a borda, con cien herida com mi no a creia Tengo mi corazón, mi sabidá de meia Nado un tapón ando, mi querce cosme está sin tan nabo Si tú rora botas y bón, con mi un hende no que te acumbó Explícame ti con nando, tú ría temez un canción Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Nado un nabo pida un dirección, todos los que me ensin me botan mi hón Coso papito Siempre bóta partame cuando me amo falla cubo Parse cubo a la vida cuando me amo perdonavo Quizás va a la vida A pesar que siempre me estimavo Esa guitarra mi daña al final cabo Quizás va a la vida Pa' que na' cargabo Tu vida Ven pon y también malo Quizás va a la vida Pa' que na' la anta bo Quizás va a la vida Pa' que A piqui canapida Digo corazón que braza Hasta no sabe diferencia entre copa y cuboro Pon que mira, pon que ten de bota Quizás va a la vida Lo cual gotinco pasa, tapasa Y a dos no que to' que los sozones Más de una buena tensión Mi obvio amor Así en voz romántico Mi nota tira nada en la boca Pero tengo que escuta prohibir pa' la vida Quizás va a 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 la vida